¿Qué pasa chavales? Soy AlexPlay93 y aquí estamos en un nuevo vídeo de Warface y voy a jugar con la Galil en una partida de escaramuza y a ver qué tal se nos da espero ganar, evidentemente vamos a jugar en D18, creo que este mapa... sí, ya he jugado, ya he jugado en este mapa y me pegaron una buena paliza, las cosas como son pero claro, nunca se sabe Consejo del día, vamos a matar, por cierto vamos a hacer una cosa importante que es ponerle la mira a este arma, ya está, vamos al lío Breakout uff, chaval, eh a ver si ganamos, eh tenemos aquí 10 minutinos para ganar ¿eh? ¿quién me ha disparado? ¿por detrás? por allá arriba, tío, ¿quién coño ha sido, tío? con la Galil, eh nunca he jugado con la Galil en partida, eh también os lo digo a ver qué tal está no me estoy encontrando con nadie, tío uff, están allá arriba ¡hola, doble kill! vámonos ah, tío, me cago en la leche ya le tenía pues vamos, ganando 5-2 no, soy 2 no está mal a ver qué tal la Galil, eh no le doy pinta de ser mal arma, eh vale, ahí pelea vale, todos estos eran rivales vale, joder es tan oscuro que no se ve, eh ostras, vaya triple kill ostras, loco no se ven cagados espérate, granada vale ostras, 4 muertes vámonos de aquí ah, tío qué putada tú que me he hecho como 4 muertes seguidas ¿sabes? brutal vale vale a ver estoy mirando el minimapa ahí va, tío por mirar el minimapa por mirar el minimapa no me he visto que venía ese de frente joder es de cagón si aparezco en el mismo sitio pues va a venir por ahí hostia, no hay mal arma, eh no hay mal arma para nada uff, por si acaso voy a cambiar de zona para no estar siempre en la misma vámonos por aquí a ver vale a ver, a ver, a ver por aquí hay mucha lucha pues se ha aparecido en el mismo lado ¿por dónde? ah, coño creo que es por... creo que... creo que spawnean ahí no está mal, eh tengo que intentar quedar entre los tres primeros eso es algo primordial vale, a ver granadote uff a mí me han reventado con uno, eh también os lo digo uuuh cuidado a ver tú estás a tope de vida, colega así que no pasa nada y de munición joder, macho 8-5 me cago en la puta vamos, vamos, vamos en la cabeza para que vuelva vámonos doble por ahí hay gente a ver qué tal con la granada si doy algo vale no he dado a nadie como era de esperar pero por aquí he visto gente vale ah, tío otra triple, tío otra triple muerte joder que escabe china, loco a ver a ver, a ver, a ver, a ver no está tan reñida la partida o sea, tan ¿de dónde? ¿de dónde aparece? ¿cómo que de repente se cambian los spawns? pero ¿qué ha pasado ahí, loco? había como una bugueada espectacular ahí no lo he visto 58-47 vamos ganando vamos equipo vamos que quedan 4 minutos vale me lo he cargado yo por si acaso viene alguien por ahí, ¿vale? uff eso es lo que más odio tío los que se ponen a subirse para arriba ¿viene alguien o qué? así me gusta vámonos para arriba ellos han subido para arriba pues vamos a pillar a estos por arriba vamos 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 chavales que se note que nosotros también mandamos por arriba así 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 guau guau me gusta me gusta mira dónde hay uno je y ahí abajo está el cabrón que te he visto ¿dónde ibas? pero tú ¿qué te has pensado? y tú igual si te he visto me cago en la leche 13-10 joder no está mal soy el segundo del equipo ni tan mal vámonos vámonos mira dónde hay uno se estaban busteando tío yo me parto la polla ha sido buenísimo se estaban como sí, sí, sí vale es que están ahí se estaban se estaban busteando ahí arriba qué cabrones vamos, vamos, vamos quedan dos minutinos y la partida no está todavía decidida porque mira cómo vamos ganando pero muérete no se mueren con la granada los cabrones joder colega ¿qué coño tiene si hay una puta metralleta Rambo ahí o qué? joder me voy me voy me voy que tirar la granada como el ojete ya me estoy empezando a poner como en plan histérico y yo me quiero ir por aquí ahora voy a cambiar de lado tío porque es que si no por ahí me van a cepillar a ver tío ya llevo vamos a ver vale le he visto muerto vale se ha ido al suelo quieto le he tenido que reventar ah salta salta mierda mierda putada tío vamos vamos 48 segunditos vale no me ha aparecido de la puta nada esos ahí puter de la puta nada aparecido esos tío los cabrones si te he visto estás ahí arriba no sé qué haces ahí arriba estoy igual qué hijo de puta vale 18 15 voy positivo que es lo que yo quería le he gastado un cargador en el hombro vale hemos ganado 97 87 de puta madre tío así me gusta mismo si total me voy a salir de la partida ojo eh al SG segundo chaval ahí está con su tía ahí todo buenorra a ver he quedado con 19 15 chaval 19 bajas y segundo del equipo y hemos ganado siendo menos es que somos la polla somos la puta polla tío la pollísima bueno chavales como siempre digo hay que cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de el canal evidentemente adiós